Está buenísima, está como la de Zapataqui, buenísima. Oye, ¿cómo la hacemos? A la de una, a la de dos y a la de tres, ¿no? ¿Qué? ¿A la de una, a la de dos y a la de tres? Venga, va. A la de una... ¡Oh! ¡Cómo le mentir! ¡Ha estado sembrado, eh! ¡Otra! ¡No, no, ya no va! ¡No, no, no, no! ¡Otra! ¡No, no, ya no va! ¡Que lo van a denunciar los policías! ¡No, no, no, no! ¡Madre! ¿Y esto todo el día? Todos los días esto. ¡No, no, no, no! Vamos a pasar en el monca este de, vamos, de pifas. ¡A que está buena! ¡A que se le ha metido la nariz blanco, mira! Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Hay que pasar a lo siguiente, ¿eh? ¡Qué cuidado! Que es a... Vamos a ver, ¿qué era? ¿Qué venía ahora? ¿Qué venía ahora? ¡Madre mía! Venía... ¿Qué venía? ¡Va a monte el turmalet! ¡Madre mía, cómo están aquí! ¡Vamos, vamos, vamos, Federico! ¿Qué jugador falló? El penalti que nos eliminó en el Mundial de Corea 2002. ¡Oh! Joaquín, ¿correcto? ¡Bien! ¿Ves con el majo con las cuatro? Una, dos, tres, claro. Es que de los cuatro que has dicho, es que imposibles morientes. Dos. Bueno, 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 bueno. Está ahí en Wednesday, en miércoles. En Wednesday. ¡Hasta quedado un pierre de nadie! ¡Hasta parte con el marco ahí, marco para arriba! ¡Y Rubén!